Y en más información, universitaria es esta máxima casa de estudios de Tabasco que está abierta para debates políticos, pero no para actos de proselitismo, con porras ni pancartas. Sí para conversatorios de candidatos que expongan puntos de vista, aunque hasta este momento no han recibido solicitudes. No, no, no tenemos todavía ningún tipo de solicitud. Y en su momento, en un ámbito de pluralidad y de equidad, si se nos solicitan los espacios para debates en los que no sean actos de proselitismo, con todo gusto vamos a participar. ¿Hay una agenda local en ese sentido también para la asociación gubernamental? Lo que es en lo nacional es en lo local y en lo municipal. ¿Abierta la universidad para este tipo de... Sí, pero no para actos de proselitismo. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene sus protocolos de seguridad propios para la comunidad, mismos que se han reforzado, esto con la Guardia Nacional de Policía Estatal y del Ejército Mexicano. En lo interno, nosotros, todo lo que es logística, que está al mando del Teniente Coronel Tapia. Y en la parte pública allá afuera, bueno, no es que no sea público también adentro, pero en la parte fuera de las instalaciones, la Secretaría de Seguridad Pública nos apoya en el caso del municipio de Centro y las policías municipales en los casos de aquellos municipios donde tenemos campus universitarios. Gracias.